¡Oye! ¡Oh! ¡Mío, mío! ¡Miren! Esto es mío y es porque estoy con el mismísimo Señor de los Dadillos. ¿Cómo estás, Marco? Por fin, qué gusto conocerte. Muy bien, muy bien. Encantado, viejo. Nos visitas aquí en el MediaXP. ¿Qué te pareció el evento, primero? Sobrepasó nuestras expectativas, la verdad. Muchísima gente. Nos dimos a conocer, al menos esperamos que nos haya gustado todo lo que traíamos. Y esperamos venir más preparados para la siguiente. ¿Cómo viste la respuesta de la gente ante tu trabajo, ante tus productos? Les ha gustado mucho, la verdad. Es algo que nos esperan que se esté haciendo aquí en México. Entonces sí se sorprenden de que se esté haciendo y la calidad con la que nos traemos. Bueno, creo que no hemos dado contexto porque estamos hablando con la gente como si hubiéramos dormido juntos. Marcos, el Señor de los Dadillos, hace dados personalizados. Algunos de ustedes han visto mis dados del enfermo por los juegos. Él me los preparó. Han visto mis dados TAU como este o los otros que tengo. Él los hace. ¿Cómo inicias con este proyecto? ¿Cómo funciona todo lo del Señor de los Dadillos? Ay, será muy larga. Empecé por la impresión 3D. Un día vi unos monitos azules. Me interesaron, dije yo quiero unos. Resulta que para jugar Robocopavarados se me hicieron carísimos de que yo puedo hacer unos. Saqué unos. A alguien le gustaron, me dijo 20 de unos y de ahí se despegó todo. Hasta llegar a lo que hoy tenemos ya una gran variedad de dados. Que pues ahora ya están abiertos. Ya están listos para salir al mundo. Excelente. Tú tienes un catálogo de los dados. O sea, ¿cuántos dados tienes en catálogo? Tenemos, yo creo, en catálogo, aunque sean unos 20 modelos diferentes y están en expansión. Porque al ser personalizados, el modelo que un cliente me pide, pues ese modelo ya es único, ¿no? Y ahí lleva otro cliente y nos siguen pidiendo dados personalizados, nos siguen pidiendo nuestro catálogo. Entre ellos nos piden efectos que nunca habíamos hecho y eso incrementa todavía más nuestro catálogo de efectos, colores, formas. ¿Cómo llegas a esto? La neta sí me enloquece porque tiene los dados que son entremetalizados, los acabados marroreados, todos los colores. O sea, es un trabajo muy interesante. Este que le gusta los dados de X-Wing nuevos, me encanta el acabado. ¿Dónde? ¿Cómo vas desarrollando este proceso? Está muy chingo en todo, güey. Como una vez alguien dijo, no te voy a decir cómo lo hice, pero sí tengo mil formas de cómo no hacerlo. Ok. Entonces, esto es a prueba y error, ¿no? Tú los notarás con tus dados como hay una rampa de aprendizaje de que los primeros a los segundos hemos sigo creciendo en nuestro proceso, en nuestro personal. Ya no nada más soy yo, ya hay quien nos ayuda. Ok, qué bien. Entonces, esto es a prueba y error y retroalimentación de nuestros clientes. Oye, qué chido, me da mucho gusto las felicidades. Y la gente que le interesa en tus dados. Entonces, ¿ahí tienes stock o es solamente bajo pedido? ¿Cómo funciona para los que quieran los dados? Gracias a Dios. Y por desgracia, no tenemos stock disponible. Es solo sobre pedido. Entonces, no sé. En nuestras redes sociales tenemos un catálogo completo. También te lo estarán viendo aquí abajo. Ahí. Así es. Entonces, ahí y te piden los dados y qué tiempos de entrega tienes y eso. Tenemos un tiempo de entrega más o menos de dos meses por nuestra dinámica. Que es, abrimos pedidos los primeros, cerramos el 31, los trabajamos durante 30 días y a la semana siguiente se entrega. Son enviados a toda la República. A toda la República. Que vean, eso es envío, porque tú no estás aquí. Los que creen que está en México, no está aquí. Estamos en León, Guanajuato. Enviados a la República. Ahora, un tema importante que ha surgido, que siempre me preguntan mis amigos más circuladores, más clavados, tus dados. O sea, oye, pero si están balanceados, o sea, si salen bien, o están cargadones, o están chatos, o qué pedo. Cuéntanos del balance de tus dados, cómo cuidan eso y todo. En el Señor de los Danillos sabemos lo importante que es el balance de tus dados. Que no tienes puros unos. Que no tienes puros unos. Ya si te caen puros unos, estás salgado. Pero desarrollamos tecnología exclusiva del Señor de los Danillos. Que es en base a inteligencia artificial, el cual se encarga de contar y medir qué tan cargado hacia una cara está. Como el Wargames sabemos la complejidad y lo pesado que se vuelve en cada momento estar contando los dados. Hay situaciones en las que, en un juego, contar los hits es muy fácil. Son tres. Pero puede haber situaciones en las que tú contrincal que tienes. Conforme vas incrementando los dados, se va incrementando la complejidad del conteo de los minutos. Nuestro sistema es el que se encarga del conteo de los dados. Y él te va a dar, los registra y te va a decir cuántos fueron los hits mayores o iguales a cuatro. Y van a salir puros unos. Y va a decir la máquina, eh, tira el enfermo. Dos, tres, tres. Ocho unos, es la estadística de esto. Esto es parte de nuestro proceso de calidad. Y nosotros quisimos implementarlo por ahora y presumirle sacarlo al mundo. Queremos que se tengan la primicia de que esto quizá sea el bar de los Wargames. ¿Cómo funcionaría? Fácil. Esto no nada más lo vas a ver tú, sino que también lo puedes ver tú cómodamente puedes estar en tu esquina viendo la tirada de tu compañero. Ya sea que confíes en lo que cayó o lo venía. Eso está muy pro. Ahora, si te dedicas a hacer streamings, reportes de batalla, tú tienes tu cámara grabando tu escenario y en una esquinita tienes tu logística. Ah, eso para mí es un paro porque se me dice, ay enfermo, no se ven tus tiradas porque no tengo ocho cámaras, no me chingues, pero eso está muy bien. Oye, necesito eso. Aquí estamos, señor de los ladrillos. Oye, pues está muy interesante, o sea, para que vean aparte tecnología de punta, este es un proceso muy chido y pues que ya vieron cómo luce esta máquina que nos viene a quitar el trabajo a los que tiramos dados, güey. La inteligencia artificial ya está tirando los dados por nosotros, no puede ser. ¿Cuántos más? Uno los tira por uno, pero te ayuda a registrar las tiradas y los kits. Está muy chido. Oye, pues Marco, un verdadero placer de nuevo conocerte. Gente, vea o contacten al señor de los ladrillos porque la neta está mucho... Ay, se me olvidó preguntar. Alguna vez nos dijo Omar Zaragoza en las transmisiones de La Noche Pintura. ¿Solo tienes dados de seis? Claro que no. Manejamos cualquier dado, hasta 20 caras por ahora. Así que, juegos de rol, wargames, estamos para lo que se les ofrezca. Así que, pues busquen al señor de los ladrillos, tienen mi sello de aprobación. Un verdadero placer. Bueno, no, gracias a ti. ¡Gracias!